Será el próximo mes de agosto cuando se lleve a cabo otra actividad convocada por el Movimiento Verde, la Marcha del Millón, contra la corrupción y la impunidad. El padre Ramón Alejo, mejor conocido como padre Moncho, invita a los franco-macorizanos a formar parte de esta actividad. Yo no participé de esa marcha, es una frustración para mí. Ahí estaremos militantemente caminando y marchando, diciendo basta ya de corrupción, de impunidad, basta ya de irrespeto al pueblo, no podemos seguir así. Ahora nosotros lo que invitamos es al pueblo, porque a veces queremos dejarle esto a un grupito, y esto no es cuestión de un grupito que se una para enfrentar y para desafiar y para invitar a romper con ese ciclo de impunidad y de corrupción. Es la población que tiene que unirse. Si el pueblo se une, si nos unimos todos y sacrificamos, vamos a ponerlo como un sacrificio, como un martirio, hay que hacerlo. El padre Moncho consideró que es necesario un cambio en las elecciones de los partidos tradicionales. Por lo nuevo hace falta una nueva opción política diferente a la que han estado hasta ahora. Porque hasta ahora tú no puedes pensar PRM que es más de lo mismo. PRD ya no existe, porque se ha aliado y esa alianza lo han asumido. PRD, ¿qué tú puedes esperar del PRD? Ya lo han dicho todos, es un partido de la corrupción, de la inmoralidad, del irrespeto, sin escrúpulo, sin escrúpulo, que dan para todo. El partido de reformista no existe, entonces hace falta una renovación y algo nuevo y diferente, pero no nuevo ni diferente por sigla, sino por ideología y por principios espirituales. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.